Desde la vez que tocamos a esta película y diciendo que Riley podía ser adoptada, todos nos preguntamos quiénes serán sus verdaderos padres, pues eso te revelaré ahora. En el video anterior a muchos les quedó claro que los padres de Riley en Intensamente no son sus padres verdaderos, esta teoría propone que los verdaderos padres de Riley son Carl y Ellie Fredrickson de la película Up Una Aventura de Alturas. El quédate que todo tiene una explicación y esta teoría también. Para comenzar esta teoría tenemos que ver que tiene de parecido Up e Intensamente y solo hay una cosa, su director. Claro, es el mismo y déjame decirte que los directores de Pixar hacen todo lo posible para que sus películas anteriores que han dirigido se conecten con las nuevas, la cual es Intensamente, una gran pista de su posible realidad, pero espera aún hay más. Hagamos un cálculo científico de su posible parentesco con Riley. Ellie es pelirroja, Carl es rubio, es decir que hay un 75% de que su hijo, la cual es Riley, pueda ser rubio, ya que el pelo rubio es el dominante. Bueno, y si que lo es, de los ojos no hay duda de que su hijo los ha de tener de color azules, ya que ambos los tienes de color azules, ¿verdad? Ey, y no miento como algunos piensan, pero no te basta todavía. Ok, espérate, todo está bien, hay más pruebas. Ahora preguntémonos algo, ¿habrá alguna cosa en Intensamente que nos conecte con la teoría? Y sí que lo hay, está en la lista de secretos de Intensamente, que lo haré en un futuro, en la cual te mostraba unos pensamientos de Ellie y Carl que están en la cabeza de Riley. Ahora te preguntarás, ¿por qué? Pues bien, el subconsciente está al tanto de todo lo que nuestra conciencia no se da cuenta, y quizás estos pensamientos fueron hechos por Riley sin que ella se diera cuenta. Piénsalo bien y verás que podría ser cierto. Ahora nos lleva a una pregunta muy importante, ¿qué pasó en realidad en la historia de Ellie y Carl cuando fueron al hospital? En la teoría dice que esta parte de la historia el bebé fue robado, por eso la tristeza de Ellie. Tú quizás ahora digas, ¿cómo puede ser cierto esto si Ellie ni siquiera estaba embarazada? ¿Pero cómo puedes tú saber eso? Y te diré algo, Ellie sí estaba embarazada. Y la pista que nos dice esto, es cuando Carl y Ellie pintan la habitación de su posible bebé. No lo hubiera hecho sin saber que Ellie estaba embarazada. A lo que quiero llegar con todo esto, es que se robaron a Riley, los padrastros que aparecen en Intensamente. Y por supuesto para sacar los papeles de Riley tuvieron que hacer un gran papeleo con un abogado para que nadie se diera cuenta. Por esa razón podría significar que los padres en Intensamente no están en el hospital al principio de toda la película. Y no vas a negar que han habido robos de bebés en la vida real. Y probablemente sea porque los padrastros de Riley no pueden tener hijos. Imagínalo, quizás por esa es la razón por la cual Carl y Ellie ya no quisieron tener hijos. Y también por la cual en una escena de la historia de Ellie, esta está sentado viendo el paisaje. Probablemente pensando en dónde estará su hijo perdido. Ahora, alejémonos un poco de lo que acabas de oír. Y hagámonos una última pregunta. Si todo lo anterior posiblemente sea cierto. En dónde se sitúe intensamente en la línea de tiempo de App. Ya que App salió antes. Antes de decirte esto, tú sabrás que las películas de Pixar no están ordenadas en orden cronológicos. Pero sí en una línea de tiempo única. Volviendo al tema, hagamos una línea de tiempo de cuando Ellie y Carl son niños hasta cuando son viejos. Vemos ahora que en medio es cuando son jóvenes casados. Y es aquí cuando Riley es supuestamente robada. Y comienza la historia de Intensamente. Sé que es de una de las teorías más raras que hayas visto y escuchado. Pero no lo negarás. Esta, a pesar de ser así, puede ser verdadera. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.